Mi nombre es Alejandro Contrerasco. Tengo 16 años, soy del Estado de México y estudio en UVM Campus España. Participar en el proceso de selección de UWC me ha enseñado muchas cosas acerca de mí mismo, pero lo más importante es que más que una oportunidad, implica una gran responsabilidad de representar a México. Quiero agradecer a mis padres, abuelos, maestros y amigos, quienes a lo largo de estos últimos meses me han apoyado mucho. Quiero en especial agradecer a UWC México por la oportunidad que me brindan. Muchas gracias.